Este año, el AFI Life Achievement Award tiene muchas caras. Las caras de uno de los artistas más grandes de Hollywood. AFI Life Achievement Award. Comparte junto a nosotros una noche llena de celebridades en un merecido tributo a Mel Frost. AFI Life Achievement Award 2013. No te lo pierdas por MGM. AFI Life Achievement Award.